Ahora hablamos de moda, ¿por qué? Porque vamos a hablar de las Rodríguez. Este emprendimiento relativamente pequeño y nuevo que comenzó hace aproximadamente dos años, bueno, que ahí como estamos viendo en imágenes, se dedica, justamente ella es Lizy, y se dedica a la intervención de prenda. En este caso estamos viendo ahí polleras, camperas, ella le da un estilo único, ¿no? Ella no sigue moda, que eso es justamente lo que le da un estilo único, y no vas a conseguir más de dos prendas iguales, ¿no? Así que, bueno, ella se dedica a eso, a macramé, por ejemplo, a ponerle a las prendas, tachas, pinturas, y bueno, vamos a conocer este emprendimiento para que, bueno, para que sigamos justamente apoyando a los emprendedores posadeños. Empecé con un par de camperas que mostré y gustó. Tengo mi hija que también le gusta mucho, me ayudó mucho, mi hermana, así, es como que todos me apoyan, me ayudaron en ese sentido, y bueno, ahí me animé. Me gustan las cosas un poco raras, siempre me baso en los gustos míos, o sea, no es que me, no estoy muy enfocada en lo que sea tema moda, porque por ahí, ves que las modas pasan rápido, entonces la idea es de una campera intervenida, o de hacer una campera que justamente se puede usar por mucho tiempo. Las masculinas me pidieron ya un par de amigos así que son bastante, que son bastante, digamos, copados en eso, y sí me han pedido. Todavía no me animé a hacer, pero por ahí puedo llegar a sacar alguna que otra camperita. Sí. Me dedico todo un día, me puedo llegar a un día y medio. Sí, me dedico más rápido, inclusive, porque el jean es liso, es algo derecho, las camperas por ahí tienen como más detalles, así, los bolsillos, o sea, entonces por ahí te llevas un poquito más tiempo, pero sí, si me dedico a full, un día y medio. Cuando la inspiración está, ahí aprovecho. Hago envío al interior, inclusive a Buenos Aires también, envío, y me han invitado ya, entonces, de Paraguay, me han invitado de la provincia de Chaco, a que lleve y haga showroom, ¿viste? Me parece muy bien, realmente, eso a mí me ayudó mucho, porque dentro, de hecho, cuando recién empecé, me invitaron a la expo, y para mí es súper, está súper bueno eso, que se apoye, inclusive, la verdad que en comparación de otras provincias, súper, muy bien. Se apoya mucho, yo veo mucho eso que, inclusive en los programas y todo eso, que pueden surgir los emprendedores.